Tercer bloque del Calamo y su mensaje. Muy buenos días a los que se suman a la última media hora de programa. Recordamos que estamos acompañándolos hasta las 6 y 30 y la abstención de comida y de bebida para el día de hoy jueves, primero de agosto, será desde el comienzo del alba, Salat Alfayer 6 y 22 y el iftar desayuno 18 y 15. Vamos con algunos de los saluditos que nos dejan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos buscan por el nombre del programa, el Calamo y su mensaje, pulgar arriba, así tienen que hacer, en Twitter, arroba el Calamo y si no por mail, elcalamo, arroba tvpublica.com.ar, que esto ocurre más seguido en este programa, a diferencia del de los domingos, donde nos mandan muchos mails, como lo hizo en este caso Yamil Salomón en Jujuy, a pesar que en un rato comienzo a ayunar, ya que como dice Hale, defiere con Capital Federal el alba y el ocaso, pero de todos modos me levanto a las 5 y 30 para verlos. Bueno, muchas gracias también por hacernos el aguante. Un cariño enorme desde el alma y el corazón al Jay Muhammad al-Ruayli, y para que no se enojen Yamil y Hale también a ellos, Ramadán Mubarak, Mirta Lerario. No nos enojamos porque sabemos que, bueno, somos una gran familia haciendo el programa, como decimos siempre. Cuando finaliza el programa me quedo pensando en muchos de los temas que tocan y aprendo junto a ustedes, David Amado desde Mendoza. Gracias también a todas las provincias que están conectadas, siguiendo el Calamo y su mensaje, y por qué no, a todos los que nos siguen en Capital y Gran Buenos Aires. Y sí, no me voy a olvidar de ustedes que están en el exterior tampoco, no dejamos a nadie afuera. Ahora nosotros vamos con algunas súplicas que son importantes realizarlas aquí en este Bendito Mes de Ramán, y por qué no, durante todo el año. Oh Allah, a ti todas las alabanzas por habernos creado, Y por habernos creado, y enseñado, y por habernos creado, y enseñado, y por habernos salvado y liberado, a ti todas las alabanzas por el Islam, A ti todas las alabanzas por el Corán. A ti todas las alabanzas por la familia, la riqueza y la salud. Derrotaste a nuestro enemigo. Extendiste nuestra provisión. Hiciste prevalecer nuestra seguridad. Uniste nuestra separación. Y de todo lo que te pedimos, nuestro Señor, Tú nos das. Pues a ti todas las alabanzas por todo esto y más. Y a ti todas las alabanzas por toda gracia que nos proveíste. Antigua o nueva. En secreto o en público. En especial o en general. Para vivos o para muertos. Presente o ausente. A ti todas las alabanzas hasta que estés complacido. Y a ti todas las alabanzas si estás complacido. Escuchamos distintas súplicas que nos hacen tranquilizar nuestros corazones. Estar más tranquilos. Y en este horario también tan especial que cambia todo. Uno está en su casa quizás. Muchos nos siguen desde los hospitales, desde las guardias. También recibimos muchos mensajes. Así que gracias a todos ustedes que están del otro lado. Vamos a saludar nuevamente al Jeh Muhammad Ar-Ruayli. Para los que se suman en la última media hora del programa. Salamu alaikum Jeh. Alaikum 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 alaikum. Una pregunta que había quedado pendiente. ¿Qué pasa cuando uno... Pues estábamos hablando de las súplicas. ¿Cómo tiene que realizarlas? ¿Cómo tratar a Dios? ¿Cómo tratar a Dios también? ¿Qué pasa cuando uno realiza súplicas y no son respondidas en el tiempo que uno espera? Bueno, entonces... ¿Qué debe hacer? ¿Cómo tratar a Dios si Dios no responde o no acepta tu súplica? ¿Qué vas a hacer en este caso? ¿O qué no debo hacer? Claro. No te preocupes. Si Dios el Altísimo sea, no acepta o no responde, digamos, tu súplica. A veces acepta, pero por una sabiduría de Dios, va a responder tu súplica o aceptar tu súplica. O va a darte lo que quieres, lo que pediste. Pero en un momento que él sabe cuál es el momento mejor para darte lo que pediste. Jacob, Israel, la pasía con él, pidió Dios el Altísimo que devuelva José, su hijo. Dios aceptó su súplica, pero volvió José a su padre después de 40 años. Tardó. Entonces, por la misericordia de Dios el Altísimo sea, a veces no acepta directamente o no responde directamente la súplica a su siervo. Bueno, ahí habla de que hay que tener paciencia, estar tranquilo. Claro. Este es una cosa. Además, a veces la persona tiene un pecado que prohíbe llegar a la súplica. Tiene que purificar, tiene que arrepentirse ante Dios. Es importante. Muy importante. Además, una cosa importante. La persona que suplica a Dios, toma recompensa o no. Toma recompensa. ¿Por qué paras y no quiere aumentar de la recompensa? Fíjate. Cuando la persona va a alguien para pedir algo y quiere solamente lo que pide, nada más. Lo que pidió, sí. Sí. Este es entre la gente, entre la creación, entre el hombre, entre la persona y otra persona. Sí. Entre personas. Claro. Pero entre el siervo, el creador. Cuando pides algo, Dios te da lo que pidiste y más. Y yo, por ejemplo, o cualquiera que está siguiendo el programa, puede pedirle a Dios a través de una persona piadosa. Un ejemplo, pedirle yo a usted que haga un pedido a Dios para mí. ¿Se puede eso? Mira, hay diferencia en este caso. Si yo tengo confianza o una persona entre la gente es conocida por su piedad, por su lugar, su conocimiento está, es piadoso entre la gente, puedo pedirle suplicar a Dios para mí. No hay problema. Ah, se puede, es lícito. Pero si él está muerto, si él es muerto, por ejemplo, es muerto, no se puede pedirle nada. Ah, no, claro. Muy bien eso. Si la persona fallece, no se le puede pedir a esa persona que pide a Dios. Sí, por supuesto. En este caso, la persona siempre tiene que pedir a Dios directamente. Si yo necesito algo de Dios, cuando yo pido algo, la súplica, esta súplica, Dios le da al siervo recompensa por su súplica. A veces Dios no responde directamente a tu súplica porque Dios ama mucho tu voz, tu súplica, tus súplicas, y quiere que vos aumentes mucho de las súplicas de él porque Dios te ama. Ten paciencia cuando quieres pedir algo de Dios. No va a ser inmediato por ahí. Claro. A veces sí. Claro. Además, hay un relato que explica los casos de la súplica. Por ejemplo, cuando la persona súplica a Dios el Altísimo, la súplica va a ir entre tres casos. El primero, Dios responde lo que quieres. Sí. Ingresa al paraíso. Claro. El segundo, Dios no responde tu súplica, pero guarda la recompensa de tu súplica en el día del juicio final porque vas a necesitar más. Más súplicas. Más esta recompensa en el día del juicio final para salvarte del fuego. El tercer caso, Dios no responde tu súplica, pero a través de tu súplica el Altísimo sea te salva de una situación difícil. Te salva de la muerte, te salva de un accidente, te salva de cualquier cosa, echar del trabajo. A veces, a veces, a través de la súplica, Dios salva a la persona. Entonces, hay que suplicar. Claro. Además, nosotros pensamos solamente cuando pedimos a Dios, solamente tomar el pedido y nada más. No. Hay más cosas. Porque Dios el Altísimo sea, cuando la persona tiene paciencia, no dice, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me acepta en mi súplica? Ten paciencia. Porque la persona que tiene paciencia, más paciencia, esta persona va a llegar a lo que quiere. Claro. Pero si él está nervioso, esta forma, la verdad, la persona trata mal a Dios y falta respeto. Cuando él habla mal o no acepta, tiene que aceptar lo que Dios decreta. Tiene que aceptar eso, porque la verdad, nosotros, cuando pedimos a Dios el Altísimo, él es el creador y él sabe, a veces, Dios no responde. Tu súplica, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque si él te da lo que pediste, va a llegar al mal o va a alcanzar una situación mala. Por eso Dios prohíbe el mal a través de retrasar el pedido, la súplica. Sí, la respuesta de la súplica. Jay, se puede hablar mucho acerca de la súplica. Usted lo viene explicando muy bien, que hay un momento cuando rompemos el ayuno, que es respondida a nuestra súplica. La súplica de los padres también explicó hace unos programas a Jay, que es respondida por Dios. Vamos a seguir hablando sobre el tema, que ya es muy interesante. Gracias, como siempre. Gracias a vos. Y nosotros vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con más El Cálamo y su mensaje especial de Ramana hasta las 6 y 30. Recuerden que 6 y 22, ya en unos minutos, comenzamos a ayunar. Quédense ahí que ya volvemos. Gracias.